Estaba reiterando el agradecimiento también al trabajo que hace la Fundación para colocar la situación de niños, de los niños y las niñas en este crimen contra la humanidad que es la trata de seres humanos. Como muy bien ha señalado Juan Fernando, del que fui también ponente en la revisión de la directiva contra la trata de la Unión Europea desde la Comisión de Igualdad, detectamos que tras diez años de implementación de la directiva europea había algunas extraordinarias lagunas que debían ser tenidas en cuenta en la revisión de la directiva. Por eso creo que su estudio, sus investigaciones en relación a los niños y niñas institucionalizados que pueden caer en manos de estas redes de trata viene también en un momento muy oportuno. Solamente señalar que desde la Comisión de Igualdad del Parlamento Europeo nos centramos fundamentalmente en la trata de seres humanos con fines de explotación sexual. En este sentido quisiera decirles que más del 60% de la trata de seres humanos en la Unión Europea es con fines de explotación sexual y en esta modalidad el 90% de las víctimas son mujeres y niñas. Lamentablemente la trata de seres humanos con fines de explotación sexual es un delito en expansión y el incremento de víctimas menores de niñas y niños también. Aquí yo creo que es importante señalar que el alto grado de impunidad con la que actúan las redes criminales que se dedican a este comercio de mujeres, niñas con fines de explotación sexual es un elemento fundamental en el incremento del crimen. El otro elemento fundamental es la vulnerabilidad de las víctimas e indudablemente niños y niñas fuera de su entorno familiar en instituciones como orfanatos o otras instituciones de protección de menores son extremadamente vulnerables si las administraciones públicas encargadas de su custodia y tutela no exacerban de gran manera esta función pública de protección. Por lo tanto, aquí yo creo que hay un ámbito muy importante para poder trabajar en el futuro en la revisión de la directiva. Por otra parte, hay un elemento también fundamental en el incremento del número de víctimas menores en la trata de seres humanos con fines de explotación sexual que no podemos olvidar que son los clientes los que exigen, piden a cambio de un precio el que las víctimas de este horrible crimen sean menores. En este sentido, lo ha dicho Juan Fernando, pero quiero reiterarlo porque me parece que es un dato muy importante, el 74% de las víctimas menores víctimas de trata en la Unión Europea son niños y niñas de países europeos, de los 27. El 70% de los traficantes también son redes mafiosas dirigidas por ciudadanos europeos. En este sentido, y así lo citó la comisaria Johansson, cuando hablamos de la presentación de esta revisión de la directiva, tenemos una enorme responsabilidad frente a nosotros. Elementos que deberíamos modificar, introducir y cambiar a la vista de la experiencia de estos diez años. El primero, necesitamos una mayor coordinación a nivel europeo en la lucha contra este crimen en todos los ámbitos, desde el punto de vista de justicia interior, espacios Schengen, políticas de migración. Y aquí, hablando de niños y niñas objeto de trata e institucionalizados, creo que la mayor coordinación entre todos los servicios de protección de la infancia y de los tribunales de menores de todos los Estados miembros son un elemento clave y crítico para poder proteger a las víctimas. Por otra parte, necesitamos trabajar en la detección temprana de las víctimas. El elemento común de todas las víctimas de trata es la vulnerabilidad. En niños y niñas está claro que esta vulnerabilidad social, económica, aquellos que no tienen una familia de protección e están institucionalizados, la vulnerabilidad es mayor. Por lo tanto, trabajar en esta detección temprana exige también contar con servicios especializados, desde organizaciones no gubernamentales que trabajan en la infancia, aquellas que trabajan en la lucha contra la trata, para poder detectar aquellas víctimas que pueden ser objeto de las redes de traficantes. Para esto, necesitamos indudablemente también incrementar el presupuesto destinado a los mismos. Esta detección temprana debe incrementarse en el ámbito de la inmigración porque sabemos que los menores no acompañados en las rutas migratorias pueden ser claramente objeto de los traficantes y también lo pueden ser, y de hecho lo son, cuando llegan a su lugar de destino en algunas instituciones en las que son acogidos. Por otra parte, necesitamos mejores datos. Hemos hecho una evaluación de la directiva de trata sin datos actualizados y creo que en este sentido los datos que aporta el estudio que ha hecho la Fundación son realmente importantes. Por otra parte, y acabo porque sé que posiblemente me estoy pasando del tiempo, quisiera señalar la importancia también de destinar financiación en la lucha contra este horrible crimen. Las mafias, las redes de tratantes de seres humanos, de niñas y niños, también son realmente sociedades internacionales del crimen. Y por lo tanto, tenemos que poner a disposición todos los medios de lucha contra ellos a nivel europeo y en coordinación con organizaciones internacionales de lucha contra el crimen. Ser capaces de implementar nuestra financiación en esta lucha, pero también de perfeccionar todos los medios para poder perseguir el producto ilícito de este crimen, que son miles y miles de millones de euros, es absolutamente fundamental para poder acabar con el mismo. Finalmente, los niños y las niñas son víctimas, las víctimas de la trata necesitan ser siempre tratadas como tales, no se les puede culpabilizar. Igual que todas las víctimas de cualquier delito necesitan protección, necesitan reparación y necesitan justicia. Los niños y las niñas aún más, porque es nuestra responsabilidad el protegerles de caer en estas redes. Muchas gracias.